Entra un nuevo videojuego que me ayuda a escapar De esta realidad tan mala y así poder disfrutar Conocí a un compañero que le enseñaría a jugar Pero lo que nos esperaba era algo descomunal No estaba el botón de salir, algo estaba pasando Fuimos teletransportados todos a un mismo lado De esa forma el creador nos propuso un reto abismal No podríamos salir del juego hasta el final completar Todo estaba bien menos por un gran detalle Si mueres en el juego mueres en la realidad Por eso debí seguir, espero que nunca falle Debo de acabar el juego, esa es la verdad El primer boss fue difícil por perder a un compañero Y todos se dieron cuenta de que yo jugué primero De que era un vita tester y desconfiaban entre ellos Me convertí en el malo para parar todo aquello Un hermano, un primo, tal vez un jugador Un héroe solitario que busca la salvación Ese juego es un reto que debe cumplir Es Kirito el legendario espadachín El espadachín negro no va a dejar Que esto llegue al final Con su pasión lo va a lograr Al escapar de ese lugar venciendo al creador Fuimos todos liberados pero algo sí falló Porque Asuna quedó dormida pero no existe problema Entraré para salvarla porque tan solo es ella Por lo que sigo con vida ante todas las batallas Los canallas que se crucen solamente perderán No tengo miedo nuevamente haré frente a contrincantes La ira de mi espada arde y la idea rescatar Y aunque me frenen No me impedirá que yo llegue a ese lugar Ya que vi trenes Van a hacerme un lado grato voy a plantar Si la luz de tu mirada se apaga quedó vacío Mas no dejaré que pase no importa si salgo herido Pero que quede muy claro que es algo más que obvio Solo por ti mataría hasta el rey de los demonios Un hermano, un primo, tal vez un jugador Un héroe solitario que busca la salvación Ese juego es un reto que debe cumplir Es Kirito el legendario espadachín El espadachín negro no va a dejar Que esto llegue al final Con su pasión lo va a lograr Un hermano, un primo, tal vez un jugador Un héroe solitario que busca la salvación Ese juego es un reto que debe cumplir Y es Kirito el legendario espadachín El espadachín negro no va a dejar Que esto llegue al final Con su pasión lo va a lograr Y es Kirito el legendario espadachín